mi querido amigo carlos acá estoy primera hora de las 24 horas que voy a correr acompañándote desde que en necochea 12 kilómetros y 550 metros 12 550 en esta primera hora salí de mi casa estoy en el lugar donde está la imagen de san francisco de asís patrono de la naturaleza y como verás también voy a ir mostrando lo que es mi hermosa ciudad mi querida ciudad con las mejores playas de argentina en la que espero encontrarte algún día por supuesto que estás invitado seguimos juntos amigos seguimos juntos en esta carrera 24 horas lucha por la vida de amor a la vida de esperanza y por supuesto no sé obviamente que nosotros no vamos a cambiar el mundo con estas cosas pero si vamos a poder hacer un mundo menos injusto y con más alivio para quienes lo necesitan gracias querido amigo carlos días gracias a mis hermanos de brasil por invitarme y estas son las playas de mi hermosa ciudad donde vivo donde nací de necochea los invito a todos y las 24 horas vamos a estar por un lado corriendo en estos lugares estoy a 12 kilómetros 550 metros de mi casa por eso mostraba recién en una hora 200 12 kilómetros 550 metros 4 47 el kilómetro pero el objetivo es cumplir las 24 horas voy a recorrer muchos lugares de esta maravillosa ciudad que se llama necochea y también de la maravillosa ciudad que quiero muchísimo y que es que quen para que ustedes en san pablo en san bernardo los campos brasil puedan conocer también y podamos compartir esta causa solidaria de correr 24 horas juntando y canjeando kilómetros por recursos para la lucha contra el cáncer infantil abrazo grande amigos seguimos corriendo